Un equipo del programa Sabingo que emite todos los domingos Chilevisión estuvo grabando algunas picadas, artesanos y lugares típicos de Angol junto al humor campesino del angolino Pomperio Legario en compañía de Pedro Pelluco. Tele Angol conversó con estos destacados humoristas campesinos quienes entregaron detalles de su visita a la capital de Mayeco. Un gusto saludarlos Pedro Pelluco para servirlo, encantado de estar en Angol, aquí andamos con Miguel Chito. Con Pedro Legario. Cuéntenos qué están haciendo, qué están realizando hoy día por un programa de televisión de cadena nacional. Correcto, sí, nosotros estamos en el programa Sabingo de Chilevisión para mostrarles las picadas y los artesanos chilenos. Y hoy día estamos haciendo la notita aquí en la ciudad de Angol de los confines, por la tierra de mi compadre, muchachos. Cuéntenos por dónde pasaron el día de hoy, estuvieron en Huiquén, tengo entendido después pasaron a la plaza y ahora están aquí en el restaurante. Claro que sí, bueno la idea es mostrarles algunas picaditas de comida, lugares típicos de acá. Mi ganchito me llevó, ayer a conocer ya, anduvimos dando algunas vueltas por acá, fuimos a conocer el quincho y hoy día ya anduvimos... Áble también que lo lleve a la embajada ya, más tardecita después del quincho. Después del quincho. Ah, pero no se puede decir esa parte. No, pues gancho, ¿cómo está hablando ya? No es que está hablándoles de ver a ustedes. Pero tenía que mostrarles las mejores picadas angolinas. Claro. Y en eso ando, gancho. Oiga, mejores picadas de Angol estamos haciendo, yo le voy a mostrar a mi compadre que en Angol también tenemos buena mesa, se come rico, gancho, y se pasa bien, que pasa bien. Y hay buenos artesanos. Buenos artesanos. Aquí está quien entrevistando a don Serja, ahí que el hombre es bueno para las monturas, bueno para los aperos ahí. Para la bartero. Para la bartero, bueno para los zapatos, harto bueno. Y el hombre, descubrimos que nadie lo había entrevistado en la región, pues así que un honor poderlo llevar a Chilevisión aquí en el programa Sabingo. Así que ya saben los viejos ganchos, el día domingo, en las tres de la tarde del programa, mostramos hartas picadas de Angol. La verdad es que la propuesta que mandamos para mostrar en Angol era muy amplia. Entonces, ¿quién definió esa parte del canal? Y ahí, nosotros los servimos nomás, los servimos nomás. Una poquita cosa nomás. Venimos a disfrutar nomás, y traigo a mi compadre para que a ver si la camisa le queda igual que la mía. A ver si engordamos algo. ¿Qué le parece que Angol se ha visto a nivel nacional por sus picadas, digamos, y por los artesanos que... Oiga, fantástico poder mostrar la tierra nuestra. Le hicimos harto empeño de poder lograr que el canal viniera a grabar aquí, porque nosotros estábamos recorriendo ya otras ciudades de Chile, mostrando las picadas en programas anteriores. Entonces le dijimos, ¿por qué no viniera a grabar a la Araucanía? Pues así como ya hicimos una nota que sale este domingo en la ciudad de Temuco, picada de Temuco. Y hoy día correspondió grabar a Angol, que va a salir, yo creo, por ahí, por el Día del Padre, esta nota. Así que atención a los angolinos, a todo el mundo de Tele Angol, para que nos sintonicen todos los domingos desde las 3 de la tarde en Chilevisión, programa Sabingo. Un gusto saludarles, amigos. Ya hay los que te llamó viejos, chao, chao. Vamos a ir a probar ahora una cosita, ¿eh? Una cosita poca nomás. ¿Dónde estamos, Bomperio? Aquí estamos donde Don Choche. Don Choche se llama, pero todos lo conocimos por Don Patá, ¿eh? ¿Ah? Estamos parados aquí donde en PLR, puñores. Patá, la raja, ¿qué le dicen tú? Ahora no se acuerdan. No voy a la cancha, diga, Patá. Ya, para la tele, donde Don Choche. ¿Ya? Chao. Acá, para los angolinos, Patá, la raja. Vámonos, chau, chiquillos. El humorista angolino Bomperio Legario, al final de las grabaciones, realizó una invitación a todos los angolinos a ver esta nota de artesanos y lugares típicos de la ciudad de los confines en Sabingo de Chilevisión.